Hola gente, aquí G315 en un nuevo episodio de Vamos a Jugar Gothic 2. Y en este episodio vamos a seguir con Airdraff y este me había olvidado que estaba acá. Ay, ay, ay. Maldita sea. Me acordaba del de atrás, ¿no? Este de acá sí que no me acordaba. Bueno, ¿qué hay por acá? ¿Uno interesante? Uh, se puede subir. Esto sí que es desconocida, ¿no? Epa, dos cofres. Y una palanca. ¿Es para abrirlo? Sí. Para abrirlo. Ok. Un loot bastante meh. Y, bueno... No vale mucho la pena, sinceramente. Bueno, vamos a... A continuar. Vamos a ver el otro lado de la torre que hay. Ok, perfecto. Otro palito de caminar. Meh. No, la verdad no es tan buen loot, sinceramente. Bueno, vamos a bajar y vamos a... Continuar hacia el... Por el camino principal. Bueno. Acá en esta zona hay bastantes enemigos. Principalmente creo que son esqueletos y seekers, lo que hay acá. Así que... Ahora no es la gran cosa, me los bajo casi todos de un golpe. Salvo a los dergies, que están ahí. Que creo que acá actúan como torretas, me parece. Ah, no, no, no. Acá sí se mueven. Oye, hay un par que les digo los seekers torreta porque son... Se quedan estáticos en un lugar y te atacan nomás. No es el caso. Déjenme, déjenme que me voy a curar porque si no... Me van a pegar un baile. En especial por la cantidad de esqueletos que están viendo por ahí. Eso me parece una de las cosas más preocupantes. Perfecto. Ya me vieron. Bueno. Igual les digo, los esqueletos son... Son... Nada. Hay otro tipo de enemigo que me preocupa, eh. Que son... Que estaban en el speedrun de liberación de todo Korinis. Que son los... Guerreros Oscuros. Pero dentro de todo, los esqueletos normales... Me... Son bastante simples dentro de todo. Acá tenemos un cofre. Vamos a abrirlo. Perfecto. Vamos, ¿qué más nos vamos a encontrar? Ya va a amanecer en breves. Nada más. Perfecto, nada más. Bueno, vamos a entrar. Este es el templo del cual nos habló Pyrocar. Así que... Voy a ir primero por acá. Perfecto. H del Berserker. Perga mío. Poción. Receta. Diario. Poción. Voy a leer el diario. Aquí estamos. Luego es este de acá. He estado esperando a ser llamado por 38 días. Estoy comenzando a dudar. Ellos me tomarán. Hice todo lo que me pidieron. Les he traído y llevado cosas como una vieja ama de casas. El maestro de las llaves me ha instruido para sellar las barras. Todavía no he podido merodear por ahí. Si las cosas siguen así, cualquiera podría atravesar la puerta. Es una pena que no pueda recordar la combinación. Me había escabullido en el gran salón años atrás. Pero no pudo esperar a ver al maestro. Me pregunto si me dejarán verlo alguna vez. Soy uno de ellos. Probé mi suerte ayer. Pero hice fallar las dos palancas del cuarto. Antes podía incluso presionar los tres interruptores en el ala oeste en el orden correcto. Este tipo cerró los cuartos. Mañana voy a intentar sacar a la llave de encima. Ok, perfecto. Vamos a ver esa receta medio rara que acabamos de encontrar. He revivido una arte antigua. Temo que Feodaron no se impresione con mi logro. Esto significa, en palabras simples, que tendría que mezclar a todas sus crías en mi laboratorio para una poción. Si tan solo él no se sentara en los huevos como una gallina todo el tiempo. Lo intenté. Pero él me inspira con mucho respeto. Embarla Firgasto. 11 huevos de dragón, una perla negra en polvo y una pizca de sulfuro. La emulsión es traída para hervir y debe ser movida constantemente mientras que esta pasa a través del destilador. El elixir debe ser usado con cuidado. Tiene fuertes efectos secundarios que pueden perturbar el sistema de mana completo. Ok, vamos a ver si podemos hacer esa cosa medio rara. Dragon Egg Potion. Ay, no tengo recursos suficientes. Uh, pará. Ese es el para mí que no estoy pensando que es. ¿Esta es la ola de muerte? El aliento de la muerte, sí. Es esa. Ese arma es tremenda. No la voy a usar, eh. Pero es muy tremenda. ¿Escó que hay? Eh, sí, sí. Entendé a la perfección, eh. Ok, voy a guardar. Y vamos a continuar. Bueno, ¿recuerdan que el episodio pasado dije que había un personaje? Bueno. Acá lo tiene, a Arcol. Es un señor oscuro. Como pueden ver. Este dijo que nos iba colgado un árbol. Pero yo lo voy a colgar primero. Conmigo no se mete nadie, señores. El único que se puede meter conmigo soy yo. Después del resto, no. No se lo permito a nadie. Vale, perfecto. Bueno. Acá estamos... Estamos jamón. Vamos a ver. Llave de Arcol. Y un montonazo de monedas. Que no nos sirve mucho, pero bueno. Me gustaría ver la poción si la podría craftear, pero... Me parece que no la voy a poder craftear. Porque me va a faltar la perla negra. Y después creo que no hay ninguna poción más que pueda hacer, así que... No voy a fijarme. Ah, ah, ah. Para, para, para. Una cosa importantísima. Recargar el ojo de hinos antes que me olvide. Ok, ahora quiero fijarme otra cosita más. Me voy a equipar el ojo de hinos. Y quiero ver si tengo alguna otra poción más para tomar. No, no tengo ninguna. Perfecto. Así que bueno, vamos a continuar por acá. Con la llave de Arcol lo que hacen ustedes es abrir esta puerta. Simplemente eso. Y acá continúan. Ahora. Acá es lo que les quiero decir una cosa. Porque en este lugar pasa una... Pasa algo. Pero no lo voy a poder mostrar porque en este caso no está conmigo. Sino que lo que hay en este lugar son orcos muertos vivientes. Así que... Son fuertes. Me... Son como los de Elite, calculo yo. Estos aparecían en el... En el 1. En el Templo del Durmiente. Que eran como los constructores que estaban... Bueno, los constructores que fueron poseídos. Tras haber hecho el... El... Templo. Pero bueno. Acá estamos... Vaya está el cazador de dragones. Tomá. Ahora sí tengo el kit completo del cazador de dragón. Bueno. Acá tenemos otro cuarto más. Como pueden ver. Este cuarto... Es un... Este cuarto es un mecanismo, si mal no recuerdo. Creo que hay que... Es un puzzle este lugar. No me acuerdo bien cómo era. Así que... Disculpenme si le pifio mucho. ¡Uh! ¡Uh! esa ok mastro la llave si acá es medio raro porque creo que en algunos lugares cuando terminas una zona como que se activan nuevos enemigos es una cosa rara pero vamos a opa zombies bastante pelotudo dentro de todo si igual les digo la fuerza que tengo es bastante grande así que o sea tengo un nivel de fuerza bastante exagerado por así decirlo ok veamos esto si mal no recuerdo creo que acá se spawnean después de que invoco al keymaster eh no no se moca al otro lado veamos cae acá abajo bestia de la sombra muerta de viento bueno esqueleto esqueleto de bestia de la sombra ok perfecto vamos a ver si acá está el keymaster eh no no está perfecto bueno ya acá estamos acá estamos bien entonces para el keymaster este es para es para las dos puertas no a ver eh si y si también perfecto entonces esto es lo siguiente a ver muevo este switch y muevo este y creo que sale la puerta de abajo o de arriba o sea sube o baja baja ok entonces la de arriba es la que está libre exactamente si el puzzle es medio raro pero creo que me acuerdo más o menos como se resuelve no estoy seguro si no lo voy a hacer una práctica después lo voy a hacer eh y después lo hago bien veamos a ver ok si acá tenemos los switches esto si que no me acuerdo bien como era a ver eh medio no pasa nada ¿no? eh pasar pasa algo medio no corre 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 esto es como humo tóxico ah entonces el del medio el de acá o sea el el izquierdo después el derecho ok si esta es la trampa que tienen en este lugar si si responden mal lo que existe este humo tóxico curiosamente mata esqueletos también no nunca supe por qué pero mata los esqueletos después de hacer la práctica entera de este lugar porque creo que son hay que activar creo que son ocho no son ocho cuartos hay que activar cuatro cosas pero no me acuerdo como era así que bueno eh lo voy a dejar por acá así que espero que les haya gustado y nos vemos la próxima un saludo para todos y adiós bye no te no 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 Gracias por ver el video.